El gobierno de Arabia Saudí ha ordenado a la petrolera estatal Aramco hacer una reducción voluntaria adicional de un millón de barriles en su producción a partir de junio, que se sumarán al recorte acordado con los países de la OPEP el pasado 12 de abril. Con este nuevo recorte la reducción total de Arabia Saudí será de alrededor de 4,8 millones de barriles al día en relación a los niveles de producción de abril. El gobierno saudí también instruyó a Aramco para que busque reducir su producción de crudo desde este mismo mes de mayo y desde su nivel de 8.492 millones de barriles diarios con la conformidad de sus clientes. En esta línea subrayó también la necesidad de hacer un esfuerzo para apoyar la estabilidad de los mercados mundiales de petróleo, después de que el pasado 12 de abril los países miembros de la OPEP acordaran un recorte histórico de 9,7 millones de barriles diarios durante los meses de mayo y junio, una retirada del mercado de unos 20 millones de barriles diarios, es decir, el 20% de la demanda mundial. El acuerdo que durará dos años contempla una primera etapa para mayo y junio en el que se retirarán 9,7 millones de barriles de los mercados, en base a reducciones por país sobre la referencia de bombeo en octubre de 2018. La cuota de reducción específica por país no ha sido facilitada, aunque Aramco, la mayor petrolera mundial, oficializó tras el acuerdo el suministro de 8,5 millones de barriles de petróleos diarios a partir del 1 de mayo.